Hola, yo soy EFU Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, haz clic en la campanita, dale like y todas esas cosas. El día de hoy quería mostrarles esta máscara por el tema del Halloween, quería mostrarles esta máscara que hicimos en Impresión 3D. Obviamente es de la empresa de mi esposa de Impresión 3D, como yo ya les había comentado antes. Yo dejé la Impresión 3D a un lado y le pasé, digamos, como la antorcha de la Impresión 3D a mi esposa. Obviamente yo, todo lo que tiene que ver con el arreglo de las máquinas, terminar de enseñarle y todo eso, pues lo hago yo, pero ella ya se encarga de la Impresión 3D como tal. Y les quería mostrar esta máscara, todavía no se la he entregado a la persona que nos la mandó a hacer, pero quería mostrárselo a ustedes. Esta impresa en 0.4 de altura de capa. Mira. Y también hicimos otro, pues además de esta, pero esa sí ya la entregué, entonces les voy a mostrar aquí como unas foticos, unas fotos y un videito. Es un yelmo de Loki, de la variante lagarto. Aquí está, pues, como se imprimió en varias partes, entonces pues aquí están ya las partes unidas. Aquí en estas fotos ya lo podemos ver pintado, es para una mascota, para un perrito. Aquí están pintados, y aquí ya está el perrito, se llama niño. Esta sería la variable niño de Loki. Bueno, como yo ya les había dicho, yo estoy haciendo este tipo de videos, reactivando mi video blog de eFox365, sobre todo para el tema de irme acostumbrando a hacer videos. Por ejemplo, ya aquí conseguí un tripié que tenía por allá guardado en un cuarto de rebrujos, o sea, como un cuarto de sanalejo, no sé cómo le digan en otros países. Pero tengo ya guardado todo. Tengo incluso guardada la cámara reflex, tengo guardada las luces, todo. Entonces me toca sacarlas para comenzar a hacer estos videos. Y, pues bueno, ya les había dicho que iba a comenzar a hacer estos videos como contándoles las cosas que he hecho durante estos dos años, como con un calentamiento, pues, para comenzar a hacer videos otra vez. Entonces, pues, no es más. Recuerden que si les gusta mis videos, por favor, compartanlos. Hagan clic en la campanita para que YouTube les informe cuando yo publico un nuevo video y pues síganme en mis redes sociales. Bueno, que sea bien. Chao.